¿Su formación pianística ha sido de manera autodidáctica o académica? Mi formación pianística fue de manera académica. Estudié en el conservatorio de Neiva, estudié piano y todos los complementos del peso que vayase, porque no se maneja carrera profesional, sino académica. ¿Cómo aprendió a tocar el piano en la música salsa? ¿Cuál fue su metodología? Mi metodología fue casualmente a manera anécdota, fue a escondida del maestro, porque era prácticamente prohibido. Estaba muy pegado el disco de Fruco, creo que es Fruco el Grande o Fruco el Bueno, donde hay temas como El Confundido, Manyoma, todos esos temas. Con ese repertorio yo empecé a practicar los tumbados de salsa. Esa fue prácticamente la base de toda mi formación como pianista dentro del mundo de los tumbados. ¿Cuál fue la metodología? ¿Escuchar y transmitirlo? Escuchar con amigos, con compañeros del mismo curso, los escuchábamos, cada uno aportaba. Teníamos un guía muy importante que era un guitarrista que tenía mucha experiencia en esto, nos indicaba los acordes, las formulaciones, porque obviamente el nivel que teníamos en el entrenamiento no era muy idóneo para sacarlos de oído como debe ser. Entonces nos ayudaba un guitarrista y nunca copiábamos los tumbados. Todo ese repertorio fue de memoria, todo de memoria. Nos aprendimos prácticamente casi todo ese disco. ¿Solo con el repertorio de Fruco? Con el repertorio de Fruco, prácticamente, bueno digamos Fruco básicamente. Por ahí llegaron temas como Llorarás, temas de Óscar de León, de la dimensión latina, la dimensión latina, unos temas de un grupo, creo que no es, no recuerdo el nombre, es un grupo pequeño venezolano, los de espiritualmente. ¿Casteto juventud? Es, por ahí hay unos temas también. ¿Qué problema se encontró en su proceso de aprendizaje del piano aplicado a la interpretación de los montunos en la llamada música salsa? ¿Qué problema se encontró? Pues en un principio la correcta armonización. Es lo más, digamos, para una persona que está empezando la correcta armonización, la disposición pues de las manos para aplicar esta armonía como debe ser. En un principio eso es lo más difícil. ¿O sea la digitación? No, la digitación no. ¿La técnica? La correcta armonización y la disposición de las manos porque uno cree, en un principio uno cree que todo es octavas o que son terceras y resulta que cuando uno va explorando, va avanzando, se da cuenta que no es así. Entonces va encontrando uno muchas formas de hacer los tumbados. No es propiamente la digitación. La digitación cuando uno estudia con juicio, la digitación ni las octavas ni las muñecas son muy, no son muy, no representan problema. Es la armonización. Es decir, la progresión armónica. Exacto, sí, sí, sí. La correcta aplicación de la armonía. Muy bien. Para usted, ¿cómo sería la forma metodológica de aprender a tocar los montunos en la música salsa? Eso es muy interesante porque, por ejemplo, bueno, me menciona salsa. Yo diría, por ejemplo, el caso del merengue dominicano. Si un buen pedagogo del piano hace un tratado con el tumbado del merengue, se puede hacer algo muy entretenido, algo muy llamativo para el estudiante porque aporta, el merengue aporta en el piano, aporta muchos elementos de digitación, de muñecas, de octavas, que pueden ser entretenidos, pueden ser llamativos para que el estudiante se motive a estudiar. Y de ahí vienen los tumbadores de la salsa porque eso, el merengue y la salsa están muy ligados. Son, al fin y al cabo, son ritmos, son ritmos afro. Entonces, pienso yo, combinar la parte técnica, que muchas veces se vuelve tensa, se vuelve tediosa por lo repetitivo, por lo pesado. Combinarlo con tumbados, hacer mucha octava, mucha digitación de dedos internos. Y me parece que sería muy interesante. ¿Pero cómo sería el proceso? ¿Cómo se empezaría? ¿Cuál sería la idea? Yo pienso que se empezaría, digo yo, haciendo como se hacen los métodos de piano, con lecciones básicas. Sería hacer mucha octava, escalas de octavas, terceras, intermedias, y lo aplicando. Acá, después de un compendio de ejercicios, hacer un tumbado sobre eso. Y así sucesivamente. Octavas, como le digo, como decir, una lección, una lección y después de eso un tumbado para esa lección. ¿Sí? Que resuelva el problema de la lección que se está planteando. ¿Sí? Muy bien. ¿Quiénes han sido sus influencias pianísticas? Yo diría que mi principal influencia pianística en el mundo de la salsa es un colombiano y muy cercano, hasta por el sano casi, Jorge Guarindo. El principal influencia. Hernán Gutiérrez. Y de ahí ya vienen otros que le podríamos llamar los grandes sin que los que acabo de mencionar sean pequeños tampoco, ni mucho menos. Obviamente Richard Day, Papabuca. Hay un pianista que en este momento me fascina verlo y escucharlo porque tiene una técnica aplicada a lo que me acaba de preguntar, que es Michel Camilo. ¿Usted cómo considera lograr un nivel profesional en la interpretación de los tumbados del piano en la salsa? ¿Un nivel profesional? Sí. Yo pienso que, aunque se habla mucho de que esta música es de sabor, sí, indudablemente que sí, pero hay que tener una preparación de mucha técnica, de mucho estudio. Mucho estudio. Yo insisto mucho, las muñecas son muy importantes para tocar tumbados. Son las que le dan el martillo, pues, el toque, el ataque fino al tumbado. Estudiar muchas muñecas, muchas escalas de octavas y eso sí, mucha armonía, definitivamente. Enriquecer, enriquecer todo esto con armonía. ¿Considera importante aprender a tocar los montunos aplicados al piano de manera autodidacta o de manera sistematizada, gradual? Si hubiera la manera sistematizada, como hemos hablado, que hubiera un método establecido, sería mucho mejor. Pero, pues, lo que se hace normalmente es una manera autodidacta. Pues, no digamos autodidacta, sino... Cada cual lo hace a su estilo, escuchando, sentándose y aprendiéndose las cosas. Si hay un método, como vi en una ocasión un método de una pianista cubana, está muy bueno. Podría ser por ese estilo. Obviamente con ejercicios más completos. En su concepto, ¿cuáles serían los elementos técnicos que se requieren para alcanzar una buena interpretación de montunos en la música salsa? ¿Los elementos técnicos? Sí. Pienso que ya lo dije. Mucho, estudiar... Mucha técnica. Estudiar mucha técnica. Dedos, dedos, muñecas... Eso es lo básico. Eso es lo básico.